Yeah! De Luis Jiménez Show! Luis Jiménez Show! De Luis Jiménez Show! De Luis Jiménez Show! De Luis Jiménez Show! Seguimos matando a los guillados! Ni hablo que conga! Luis Jiménez Show! Luis Jiménez Show! Esa ya me ponen sin mamá! Luis Jiménez Show! Luis Jiménez Show! Luis Jiménez Show! I value! Y ahora... Las noticias más dur... Durvantes y extrañas del mundo! ¡Vamos con la noticia más turbante y extraña del mundo, señoras y señores! Comenzamos inmediatamente con... Ok, ¿quién debería empezar con? All right, este tipo allá en Inglaterra entró al supermercado y robó, robó. Y a todo esto, el tipo no utilizó un arma ni un cuchillo, sino una pequeña agujita. Comprobando que una vainita chiquita y puyuita puede asustar a la gente. Esto me lo dije yo mismo, para mi propia autoestima. Anyway, el tipo dice que él tenía una... que esa aguja estaba... ¿cómo es? Que sucia, con enfermedades. Con enfermedades, y que él iba a apoyar al que se le metiera en el medio. So, I guess, por lo menos no hubo arma de fuego envuelta y eso. Pero una aguja. Si un hombre hace aguja y es negro, es un agujero negro. ¡Ah! ¿Qué? That was a stretch, but yeah. En Japón, este hombre rompió las costillas a otro porque se quejó de que él le daba alimento a las palomas. O sea, este señor parece que todas las mañanas se levantaba a alimentar palomas en el patio, en la propiedad de este otro señor, parece. O sea, las palomas llegaban y él le echaba maíz y las palomas entonces estaban haciéndole la gracia en el patio del otro señor. El otro le dijo, mire vecino, no se ponga a hacerle eso por bajón. Y el otro vecino se convirtió en brulí de momento y le dio una maldita paliza al pobre hombre que le rompió las costillas. ¡Diablo! ¡Boma! Anyway, oye esto, pero en Japón son... So funny, I don't know the way they react. El tipo había sido sentenciado a seis meses de prisión, pero se lo bajaron a tres meses porque él se veía arrepentido. Muy bien. Una carita de arrepentimiento. Se pone carita de... ¿Cómo es? Para los trompitos el juez te dice, ok, vamos a bajárselo a la mitad. Carita de pussy boots. Now, esto es en Fresno, California. Autoridades llegaron a Herndon Barstow Elementary School luego de que recibieron un reporte de que un estudiante había sido herido por uno de los maestros. Resulta de que Peter Samhammer, de 64 años de edad, maestro de educación física en la escuela, había tratado de castigar a los estudiantes poniéndole una soga en el cuello, de esa soga de jump rope, de la cuica. Stanhammer, alegadamente, tied the jump rope alrededor de los cuellos de los estudiantes y lo jalaba. Cuando sacaba la lengua, entonces lo soltaba. Diablo. Dice que ese era el castigo de él. ¿Cuál? Jueguito. Quería colgarlo. Ahorcarlo. Lo colgaron todo esto en la clase. Colgaron, sí. Ahí viene. I got a fetish. I'm sorry. Es un fetichismo. Es una vaina como un fetichismo de poner a todos esos estudiantes en su chorcito de educación física y ponerle una soga al cuello y jalarla para ver. En grupo, lo hacía en grupo. Para ver nada más como yo. Crazy. I don't know, man. Jugaban al alucinado. Ok, esto fue en California. No se sabe qué fue lo que comenzó la investigación. No hay mucho detalle todavía. Pero sí, en una escuela por allá, el Cali, el, déjame ver, dice, Fountain Valley School District, anunció de que tuvieron que recoger todas las flautitas que se llaman recorders. Sí. Son como una flautita que le dan a los niños que, yo me acuerdo que la hija, la hija mía fue con el grupo de ella de la escuela Carnegie Hall, porque hay un día al año que llevan los estudiantes de las escuelas elementales de que a dar un concierto de esa vaina en Carnegie Hall. Ya, porque sopla, nada más yo sopla por ahí porque no toca. Búscate un concierto de esa vaina, por favor, de los estudiantes. Qué heavy, don't you? Y los padres que han pasado por eso. Oh, ¿qué tú dijiste? Qué heavy. Muy chulo, sí. Fíjate que es tan mala la vaina que los estudiantes tocan desde los asientos de ellos, no es que van al stage de Carnegie Hall. Oh, ¿verdad? Esto no es un stage. They don't even let them stand up. Y tú fuiste al concierto, Luis, de la hija tuya. Yo de afuera. No, yo fui a, you know, a recibirle eso cuando, you know, porque yo salí del show y ella, creo que como a las once le tocaba llegar a Carnegie Hall. So, esperé, llegó ya con su grupito, la saludé. Y cuando yo oí que esa vaina empezó, yo dije, that's it. Pero esa no es a mía. Es una falta de respeto por Carnegie Hall. Do you have a recorder concert? You found it? Está muy bueno esto. Yo tengo uno bien malo. No, no. Ah, porque si ese está bueno, magnífico. Pero... Oye. Elementary School. Eso es bien tocado. Está bien tocado. Eso es cuando lo tocan bien. Y eso está bien tocado. Búscate uno como es de verdad. Porque esas vainas son... Oye, la sinfónica. El salón de la justicia. Oye, lo que había dicho era que esa flautica y eso la mandaron a recoger porque un maestro alegadamente las contaminó con fluido de él. No. Again, no se sabe por qué, qué fue lo que inició esta investigación. Si empezaron a tocar la flautita y salían burbujas, I don't know what happened. But, you know, están investigando todavía, pero un maestro de música está siendo acusado de haber contaminado la flautica de los niños. Entonces lo compran en por caja, esa vaina, para regalárselo a los muchachos. Eso cuesta caro, son catorce pesos, cuesta una de esas. Sí. Catorce dólares cuesta una varita de esas. Ah, pero en la escuela se la regalaron a la hija. Maybe I paid for it, I don't know. Seguro en el viajecito ese, uno le pide, dice, vamos a pagar el neguijol, son ciento quince pesos. Sí, sí, todo el juego ahí. Ellos son inteligentes, los profesores, porque ellos la oponen a veces a hacer solamente una sola nota. ¿Cómo eso? ¿Cómo una sola nota? Como hacer una sola nota. Tú ves, tiene una canción entera y en la canción es una sola nota, como... Es casi como una bubucela, fíjate, una bubucela más corta. Es verdad, muy inteligente por parte del maestro. Y él, oh my God, de cambio de suave. Fú, fú, fú. Y fú, fú, fú. A mí siempre me tocaba terminar la canción, Luis, con la maldita campana, ¡ping! Y el gestal, ¡ping! Ya estuvimos donde estaba diciendo gestal. O sea, el concierto entero, estaba la orquesta tocando y al final llegaba el pide y dije, ¡ping! Ya, medallita de participación. Medallita de participación. Y la mamá del seguro orgullosa, tú viste al hijo mío, fue que tocó la campanita al final. No, ya Carmen, no es así. No, ella no iba... Y para esa porquería, fue que todo está parado ahí todo el tiempo. Luis, ella fue a un concierto en la mes, después no fue a mamá ninguno. Es que esa es la misma campanita que ella le toca cuando el almuerzo está listo. Oh, ya, para comer. Sí. El único triángulo que ha tocado él. Ay, ¿tiene alguna este, el niño? Ya. Un hombre, vámonos para San Antonio, Texas. Este hombre fue arrestado, Luis, alegadamente por no pagar su ticket y tener un warrant para su arresto. Pero el problema que era, que no era él, que había cogido esos tickets y eso. Fue un hermano gemelo del que usó la información del mismo hermano. Y como se parecen tanto, pues, ¿tú me entiendes? El policía se lo creyó, lo acusó. Usted me acusó, a aprovecho de mí, me acusó. Vieron solo de flauta, vainita. Oye, tú estabas buscando la vaina de flauta. That's what I, that's... La vainita, turn up, turn up for what? No es flauta, you know, es recorder, que se llama la vaina, ¿verdad? You were looking for flute? Pero es flute. Recorder. Recorder concert. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Un DJ, hagas una verse, chamaquito, y la canción dice, turn up for what? Y lo puso a tocar la vainita. Sí, pero es, es bad. Turn down for what? That's not bad. That's really. Ahora sí. No se le unieron los otros. He's all beat. Stop. 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 That's it. Damn it. Stop. Please. Ay, eh, en Calle Hueso. Oh, en Calle West. Chad Rupp, de 26 años, fue arrestado luego de que la policía tuvo que llegar a un restaurante de comida rápida para detener la discusión que él y su novia tenían. Aparentemente una discusión inició hasta el punto de que Rupp decidió agarrar el frasco de cenizas que tenía su novia. Parece que acababan de entregarle la ceniza de su mamá. Ella la tenía todavía en la mano. El hombre se las quitó y entonces empezó a atacar a la novia con la ceniza de su propia madre. Imagina eso. Dame, que se me va a... Puf, puf. Toma. Toma. Y la muchacha. ¿Qué tú haces? Toma la ceniza de tu madre. Puf, 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 puf. I mean, it's crazy. Really? Se metió a, se metió a mamá por la nariz, eh. Le dio en la madre, de verdad. ¿Qué le dio en la madre? Señor, we're supposed to laugh. Continuamos. Con, eh. Le dio con la madre, no en la madre. ¿Cierto? I was close, I was trying to... Yep, 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 yep. Ay, por... En del Tora Florida, arrestaron a este estúpido... Eh... Déjame si puedo pronunciar bien el nombre, porque... ¡José Amaro! ¡Oh! ¡Eje! Amaro. Eso me suena como londinense. Sí, sí. Anyway, el niño de 41 años, José Amaro, tuvo una discusión. Tenía a miembros de la familia, es un barbecue, una cosa allá en la Florida. estaban bebiendo y se pusieron a discutir acerca de Donald Trump y de la situación en Puerto Rico con el cuñado de él parece que se enojó con el cuñado y lo empujó y después que lo empujó fue adentro de la casa y buscó una pistola para dispararle al cuñado el tipo saca la pistola empieza a disparar para donde está el cuñado alguien se mete y lo tumba al piso el problema es que la bala le dio a la hijastra de él de 17 años en la rodilla por lo menos fue la rodilla que no la mató pero también el lugar más doloroso que tú le puedes pegar un balazo a alguien es la rodilla dicen que eso es una vaina extrema y acuérdate una cosa imagínate, para cualquier vainita hasta para mantener la pierna derecha tú necesitas tensar la rodilla por otra parte la licencia de este desgraciado fue suspendida, este es un psiquiatra sí, un psiquiatra esta paciente va donde él porque tiene demasiada ansiedad porque ella no puede conseguir trabajo se va en la calma y le dice tranquila, mija, ¿sabes qué? yo creo que yo te puedo ayudar a conseguir trabajo y la muchacha se va muy tranquila de ahí después él le textea ah, entonces ella le textea thank you doctor ¿cómo puedo pagar su bondad? muchas gracias y él le dice well, you need a sugar daddy pero bueno no necesitas un voluntario que te mantenga no sí y él se estaba ofreciendo vera, como que nada más le dijo you need a sugar daddy bueno pues la muchacha fue al board de medicina y le suspendieron la licencia al tipo y eso ahora por fresco por sexual harassment hold on a second he's gonna argue that hold on a second tú vas a discutir que un psicólogo que tú vas a pedir ayuda venga y te ponga you need a sugar daddy wait a minute pero ya le espérate ya él le dio el tratamiento ella ella salió ¿qué tratamiento? bueno tú lo dijiste que era el psicólogo de ella psiquiatra psiquiatra y que ella le estaba dando las gracias por ayudarla no no él le dijo que él iba a ayudar a conseguir un trabajo ah ok y qué pasó y si le consigue el trabajo también tiene que bueno espérate Luis ok él no hizo nada malo lo que le mandó fue una nota entonces tú no le puedes mandar una nota a alguien y decirle you need a sugar daddy or something is that a crime that's not a crime to write a note tú estás relajando ¿verdad? que una persona necesita ayuda porque tiene ansiedad y va donde el doctor de ansiedad y el doctor lo que te dice es que tú necesitas prostituirte ¿eh? ¿eh? just sell sex honey that's what you need to do wow yo lo sé pero no es que yo estoy de acuerdo con esto pero es verdad muchas veces falta un chugadad una vaina de esa o un trabajo o un chugidaddy 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 chugaddy ¿un qué? chugidaddy 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 alright please don't make me start thinking about it ok y por otra finalmente arrestaron a dos individuos que ok so se parquea el camión de la papita y parece que entonces vienen estos dos tipos y en lo que el chofer está poniendo las papitas adentro le cogen una bandeja de esa de papita un cartón de papita de esa viene alguien y le dice oye le dice el camionero oye hay unos tipos ahí te cogieron una papita el camionero va hey me robaron la papa el tipo sale del carro con un machete hey y que para cortar al vendedor de papa y el vendedor se echa para atrás y dice ok yo no me voy a poner con esta vaina por 17 pesos en papa no sin embargo la policía si actually alguien describió llamaron a las autoridades alguien describió el vehículo y encontraron el carro vacío parece como parquear en un sitio la policía hizo como un stakeout se quedaron velando hasta que los dos individuos se montaron de nuevo en el carro y entonces cuando van a arrestarlo ellos arrancaron y llevaron a la policía una maldita persecución y todo que terminó con ellos restrayando el carro con trompote y vaina y herido y un revolú del diablo y todo por 17 pesos en papita quiero la policía y papita pa que te tengo vamos a ver si alguien adivina cuál es la noticia falsa de ellos y si es que hay alguna a través del 844-898-5847 vamos con Eddy hello Eddy dímelo maldito pibes diablo ¿qué dice Eddy? cuéntame aquí loco aquí loco aquí con ustedes dale la noticia es del profesor de música hijo de la gran flauta ese ok esa noticia es cierta pero oye Eddy rapidito tú y tal deme yo pensé si me quería ganar los los quería donar para los teléfonos satelitales para puesto rico dame los teléfonos entonces yo hablamos pues yo no tú te crees que yo confío en ti yo tengo que hacerte un update tú estás bien Eddy no te digo mira Luis yo voluntario toda la semana estoy ayudado para puesto rico pero te tengo que hacer un un update de todo el relajo que estás viendo en todos estos sitios de verdad de los sitios ok pues sabes que damos un segundo Eddy para cogerte el número oye Luis inclusive ayer estuve con tu ex compañera Luli y Lala ah sí I love those girls no no yo estuve con ellos que bueno felicidades I hope they're not pregnant estamos en medio de un concurso Eddy 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 no te vaya Eddy ok ok no te vayas no te vayas mira a ver si Eddy tiene algo ahí que no no he's drunk I think he's drunk García hola buenos días buena García cuál es la noticia falsa de hoy no hay noticia falsa no hay noticia falsa hay noticia falsa sí yo pensé que todavía ganó gracias García thank you vámonos con el señor Carlos hello Carlos hey que tal Ricky Mendes que dice don Carlos a ver aquí tranquilo oye después de esto tengo una preguntita para Spire bien funny a ver si le gusta el tipo ok vamos a ver vamos a ver pero cuál es la noticia falsa que tú crees yo creo que la noticia falsa es la de las palomas porque todo el mundo quiere alimentar a los pajaritos papas y este tipo va a golpear a uno a leñazos esa noticia es cierta bueno entonces que tú querías preguntarle si mira yo estoy acá en el estado de Nueva York quiero ver en qué estado se encuentra Spire en Nueva York yo creo que está en estado de embarazo gracias carlito cuídese bueno para mí está en el estado en mejores momentos en seguridad ok Benji vaya como está buenos días buen día don Benji cuénteme cuál es la noticia falsa de hoy el maestro que estaba este ahorcándolo los muchachos por portarse mal el maestro de educación física que ahorcaba a los muchachos con la cuica eso es cierto gracias Benji tranquilo mañana tratamos de nuevo y último intento con Manopla ¿qué dicen Manopla? adelante ¿cuál es la noticia falsa Manopla? la de la de la ceniza la de la ceniza esa noticia es y otra gracias Manopla para adelante papá ese es Manopla ese es Manopla seguro que tiene la mano chiquitica quizás ay ¿cuál era la noticia falsa de hoy? la que el hermano gemelo usó la información del otro hermano para que para que no lo tuvieran preso bien ok very good venimos en breve con más no se vaya nadie buenos días este es el original así Luis Jiménez Show ¿cuál es la noticia? no está gozando porque están escuchando Don Luis Jiménez Show cuando tú te estás bailando o manejando Don Luis Jiménez Show dile a tu jefe que se vaya para el trabajo porque este show no es un relajo Luis Jiménez lo tiene chiquito pero tú sabes que él es tu favorito nosotros no tenemos competencia Luis Jiménez es el dueño de la audiencia todo el mundo gritando wow porque acaba de empezar Don Luis Jiménez Show damas y caballeros esa es la musiquilla que indica que está el tipo aquí y es es el vendedor número uno del planeta es Papo ¿qué es lo que trae Papo en la bolsa? ¿qué es lo que trae? ¿qué es lo que trae? Papo en la bolsa ¿qué es lo que trae? Papo en la bolsa ¡eh! 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 saludo amigo a que nos están escuchando mi nombre es Papo de Papo de Papo producto del mercado, lo que hay, no que lo hay, por si no existe me lo inventó con mis científicos de la raza que trabajan en mis rascazuelos de Nueva York para traerle a ustedes los productos que todavía ni siquiera se han inventado y ya yo los tengo en venta si usted quiere cualquiera de mis productos sencillamente, agarre un teléfono y marque el 1-800 dame eso papo, oh what, are you in English speaking American people? oh no problem what is under, give me some other papo y en el internet, ta, cargatingi ta, cargatingi, ta, cargatingi ta, cargatingi, ta, cargatingi punto de, ta, cargatingi, ta, cargatingi ta, cargatingi, punto de, y todos los cargatingi, ta, cargatingi que son míos señoras y señores diablo, diablo o cachula, venga en algún momento acércate un momento que malditos productos tengo acá en el día de hoy señores perdón, es que cuando me emociono tengo que darle una galleta a alguien diablo señores, uno de los grandes problemas que existen cuando pasan los malditos fenómenos atmosféricos como los huracanes las tormentas es que después que pasa la tormenta muchísima gente se pone a ladronear a robarle efectivamente, sí imagínese que usted es el dueño de una bodega de una tienda y de pronto tiene usted que lidiar con gente que llegan del color así de bocachula a robarle un montón de bocachulas que entran a la tienda a robarle a uno eso se llama Luthers pero ya está en el nombre de ellos Martin Luthers King por eso es que ellos lo hacen dice que el doctor King lo mandó Luthers Luthers pues no se preocupe porque el papo le ofrece ahora un nuevo servicio son los huracanes de papo Usted dice que para la gente que le roban su negocio que puede usted tiene un servicio que se llama los huracanes de papo ok se acaba de pasar un huracán como usted le va a vender un huracán a la gente yo le vendo una de verga esquimal pero usted no me está entendiendo bien los huracanes de papo son unos perros unos canes entrenados específicamente para molde el gente que le viene a jugar a su tienda el pejo los pejos saben si usted sale de una tienda y no ha pagado el pejo se da cuenta entonces lo muerde se lo come vivo comprese un perrito de estos para que jamás le vuelvan a robar después de un huracán son los huracanes en inglés los huracanes de papo puede vender puede vender puede ser ese el producto que lo saque y después de la tormenta viene la calma exactamente señoras y señores señoras y señores hay una serie de tecnologías y cosas que son que están quedándose con el mundo ahora por ejemplo usted no solamente puede utilizar lentes para ver bien sino puede utilizar lentes para escuchar bien y no solamente para escuchar bien para escuchar buena música y no solamente buena música salsa de la buena son los nuevos lentes musicales de papo se llaman los que canten mis lentes que canten mis lentes si de papo por años han existido las gafas de sol pero porque solamente son protegidos los ojos porque solamente de los cinco sentidos de uno hay que nada más proteger los ojos con gafas de sol es por eso que papo le tiene una nueva solución protéjase también las orejas con las gafas de oreja de papo no solamente gafas de sol también las gafas de oreja de papo le protegen de los dañinos rayos solares vienen en dos colores oscuras y más claritas para la gente que no oye bien son las nuevas gafas de oreja de papo y hablando de los cinco sentidos salgo por muy pronto gracias a mis científicos de la NASA hemos inventado una nueva vitamina para las personas que no ven bien es la vitamina B la vitamina B la vitamina B la vitamina B no ha salido todavía esa sale próximamente usted lo ve bien no yo no necesito la B cállese cállese de mi show amigas y amigos hay gente que con las manos llenas de grasa de chuleta se ponen a testear o a buscar en el internet cuando están almorzando ahí mismo las manos llenas de ese tico de papita usted está buscando en el teléfono convirtiendo su teléfono en un maldito corral de puerco pues papo le tiene la solución Dios mio pero que maldito producto bocachula el diablo imagínese usted imagínese usted poder marcar cualquier número de teléfono mientras está comiendo con las manos llenas de grasa o de frosting de bizcocho o de grasita de papita marcar cualquier textear a quien usted dé la gana pero sin ensuciar su teléfono como se puede esto como único sería que yo me diera con poner un teclado en el mantel donde uno come y eso es lo que han hecho mis científicos de la NASA si es el nuevo manteléfono de papo un mantel con teléfono los manteléfonos de papo siéntese hártese con las mismas manos sucias llame y te esté a quien usted quiera sin ensuciar su teléfono tenemos una tecnología de diente azul que se comunica el mantel con su teléfono en bluetooth y finalmente amigas y amigos este maldito producto esto es dedicado a las personas que están a dieta si está usted en una estricta dieta el médico le tiene a usted prohibido que usted ni siquiera se acerque a los postres pero usted es fanático de los postres usted disfruta cuando usted ve por ejemplo un flan y usted ve que una gente se está comiendo un bizcocho de eso que tiene la piña como es upside down un upside down hay una bolita un tresleque pero usted está a dieta y no se puede comer eso pero nadie dice que usted no lo puede ver son los nuevos posters de papo ¿qué son los posters de papo? son unos posters con la foto de su postre favorito pero eso puede funcionar también para la gente que le gusta beber romo y eso los posters de rom pueden ser también los posters de rom una foto de un poster mira mardito idiota cerebro de mime y esa estupidez y esa estupidez usted alguna vez le voy a hacer una pregunta usted alguna vez se ha montado en un cohete y ha salido para otro planeta pues usted no es científico de la raza cállese la boca ¿quién le ha dicho a usted que usted tiene un maldito cerebro para aportar ideas a papo manufacturing distributive and tracking technology company cállese la semana que viene me voy a inventar una vaina nada más para que tú te calles es el nuevo calle cachilete de papo la galleta de papo la galleta una galleta para que se calle la galleta de papo gracias maestro y así me voy con esta alegría y les quiero agradecer por comprarme mis productos para más de los productos de papo llámenos un 800 dame de esos papos guá en inglés ok y en el internet lasendar tacarangetici tacarengatiki tacarangetici 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 aportar tacarangetici 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 aportar y todas las tacarangetici que son miembros ¡vamos! ¿Qué es lo que trajo Paco en la bolsa? ¿Qué es lo que trajo Paco en la bolsa? ¿Qué es lo que trajo? ¡Le baila el trabajo! ¡Completa el refrán! ¡Viene, viene! ¡Completa el refrán, cabezón! El que madruga... ...encuentra todo cerrado. El que madruga Dios lo ayuda. ¿Siembra un árbol? ¡Hacele a un perro! ¡Barriguita llena! ¡Segurito pa'l baño! ¡Amor de lejos! ¡Felices los cuatro! ¡Caballo regalado! ¡Tiene que ser robado! ¡Nadie regala un caballo! Detrás de todo hombre que triunfa... ¡Hay una mujer sorprendida! ¡Oh, my God! Más vale prevenir... ¡Catana que creó a un baby! ¡El show de Luis Jiménez! ¡El Luis Jiménez Show! ¡El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visitanos en EuphoriaOnDemand.com Camina, corre, baila, carga, haz ejercicio y disfruta la vida. Porque para darle un no me gusta al dolor... ¡Échale solo, muñe! Nada duele con M.L.Prim. Analgésico con triple acción. Relaja, desinflama y alivia el dolor muscular. Eso irá... ¡Uh, la la chulada! Piensa en M.L.Prim, papi. En farmacias similares a solo... ¡58 pesos, banda! Si persisten las molestias, consulta... ¡Tome!